La consigue ahora Axel Pérez, revienta a Maurinho, a correr Gorocito, devuelve con golpe de cabeza a Joaquín Pereira, el que aparece por el sector izquierdo es Facundo Rodríguez, la buscaba Salomón, ahí va dejando para Brum, la perdió Brum, la consigue Racing, se viene de la punta al medio de la escuelita, con Rulo Varela, ahí se viene el 7, ataca Racing y puede tener el gol de la victoria, está en el área, Juan Serribero, toca al medio, está Gorocito, gol, 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 gol de Racing, cuando no, cuando no Luis, Gorocito abre la cuenta en el epílogo del partido, el Rulo Varela, la abrió la izquierda, corrió Juan Serribero, envió el centro de la muerte y apareció Luis Gorocito abre la cuenta la escuelita abre la cuenta Gorogol, uno para Racing cero para Montevideo City Torque, Luis Gorocito merecido porque había hecho un poquito más por el triunfo el conjunto de Racing, llegó Juan Sebastián Rivero por izquierda y solo, absolutamente solo, Gorocito por el segundo palo lejos Salomón, lejos Facundo Rodríguez horrible la defensa de Torque en esta última incidencia quedó mal parado y lo aprovechó el conjunto de la escuelita de Sallago, que grita fuerte en el Parque Valle Racing, que quiere ser de primera a uno Montevideo City Torquecero toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador, pronto listo con la pelota Joaquín Pereira la tiene el número 3 por izquierda aparece el Pepe Álvarez en busca del empate ahí la tiene José el número 16 que domina lo marca Pereira el toque atrás viene al centro al área de Rodríguez, buscan todo saca Diego Sosa saca Diego Sosa y hacia el otro lado vamos la busca Sal Pérez y quiere el segundo Racing liquidarlo y quiere el segundo Racing liquidarlo con la pelota de Rubanela lo tiene Gorocito Gorocito, Gorocito, Gorocito Gorocito, Gorocito gol, 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 Terracin lo hizo Luis Gorocito el segundo de la escuelita y el segundo también de su cuenta personal abrió el pie derecho cara interna para ponerlo en el segundo palo de Gurucía en el palo izquierdo del número 55 que se estiró pero no llegó a esa pelota segundo gol y le cierra la tapa al partido 93 tengo aquí en el estadio Centenario Racing 2 Montevideo City Torque 0 Luis Gorocito lo dejó mal parado nuevamente Montevideo City Torque a la defensa y a Gurucía y apareció con tiempo y espacio Gorocito la gran figura de la noche en el Centenario para definir con calidad con clase con la estirpe del capitán con la estirpe del goleador del jugador hincha Racing 2 Montevideo City Torque 0 lo ganó la escuelita en el estadio toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador brazos al cieno de Federico Armand fue el final del partido aquí en el estadio Centenario ganó Racing